En este video tutorial vamos a hacer una blusa con vuelos y con alma acampanada como es. Tenemos el molde delantero, posterior y la manga. Los pueblos, el delantero es la más grande y la pequeña es el posterior. Pasamos a cortar la manga y la parte de la base sacamos de donde hay unas flores para que quede como la imagen. Nos apoyamos con los alfileres para que nos ayude con el corte. Ahora la pieza posterior con la tela doble alivio. Así es como debe quedar. Ahora la pieza delantera, de igual manera nos apoyamos con los alfileres para que nos ayude con el corte. Este es el vuelo delantero por dos piezas. Sacaremos en los diseños donde hay más flores para que nos quede hermoso y dejamos un centímetro a cada borde para que tenga más vuelo. Así es como debe quedar los piezas. El vuelo posterior sacaremos en uno de sus lados de tela doble. También cortaremos todo el borde a un centímetro. Cortaremos dos piezas de 35 centímetros por tres para los lacitos. Pasamos los hombros con remaje. De esta manera. Una vez unidos los hombros seguimos con la manga a la cinza de esta manera. Para ello pues nos apoyamos con los alfileres. Ya lo tenemos cosido la manga del cuerpo. Ahora una vez unidos ambas mangas cosemos los laterales. Para ello pues se apoyan con unos alfileres de esa manera les facilita el trabajo. Los vuelos mínimos. Yo la entero con este suelo cuando la quieras. Yo ya lo tengo unido de esta manera. Y así como debe estar quedando. Ahora tenemos que unir al cuerpo, a todo alrededor. Pues miren como la blusa se va formando. Ahora orillamos todo el borde. De esta manera yo lo tengo orillado. Y luego pasamos a hacer un dobladito. Para que quede con un buen acabado. Todo alrededor donde hemos orillado. La base de la manga le damos uno, dos y cosemos con recta todo el borde para que nos quede bien. Ahora los dos lacitos de esta manera lo vamos cosiendo. Para luego coserlo en la blusa. Así es como queda nuestra blusa. Si te gusta coser o hacerte tu propia ropa pues síguenos. Esta vamos subiendo cada semana nuestro. Un Dios tu deles. Música... y